El número 103, Santiago Linares, que pasa ahora, el 38, se reinicia la carrera Manga número 296, cruceros 13 y 14 años, aquí tiene 70 Con el número 66, número 10, 70, es Cristian Miranda, pasa Chompirá, Manteito Carmona El número 10, 200, corredor, Samuel Orozco, el de Antioquia Aquí aparece ahora la Manga número 97, la segunda recta, cruce los 15 y 16 años Armando Gómez, Atlántico, Bogotá, Sebastián Barragán, Epipanio Vezga, Santander, Bogotá Darán García, Daniel García, Bogotá, aquí se viene Santander, la máquina Vezga El que va entrando, atención para la última recta, el que pasa ahí Ahora entra ya la deportista número 104, en la segunda posición, número 20 para la tercera ¡Gracias!